El café Parainema es una nueva variedad que aumenta la producción por ser un grano de mucha calidad y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria la ha promovido a través de la entrega de bonos tecnológicos en las diferentes zonas cafetaleras de Matagalpa. Los dieron un paquete tecnológico que es de semillas de nueve variedades. Esta nueva variedad es una variedad que le dicen Parainema, es de los últimos catimores que han salido porque esa variedad ya nosotros la conocemos que es una variedad que es resistible a la arroya, no le da arroya, otro tipo de enfermedad claro que le da, pero la arroya no le da. Es un café claramente que hace poco el gobierno nos dio, la semilla, para plantarla claramente en estos lugares porque nosotros teníamos antes el catimor, tenemos el paca, ya obtenimos claramente el Parainema, para ver también la tasa de la excelencia que es la que queremos también tener y tener una producción mejor eficaz. Los productores muy contentos afirman que la cosecha de esta variedad puede rendir hasta 40 quintales del grano de oro por cada manzana sembrada.